a ver si se ve más o menos que tengo el display un poco cascado no se aprecia pero son las 2 y 28 25 grados que son unos 26, 27 es curioso son las 2 y media prácticamente ¿qué iba a decir? voy a ponerme aquí que se vea mira la nube que bonita está hace un rato al principio estaba así a la vista, luego se ha nublado y ahora vuelve a estar a la vista está chula esa la tenemos ahí bueno, pues ahí está la otra luna que es Dolor Less bueno, hoy es un directo un vídeo largo es largo, pero va para el Instagram no lo voy a meter a YouTube porque tampoco estoy corriendo solo grabo el final, no lo voy a meter a YouTube ¿vale? muchas cosas tengo que decir en este vídeo por un lado vale, eso he venido que marcaba 23 por el camino marcaba 23 y ahora marca 25 haceros a la idea es decir está haciendo más calor más calor conforme pasan las horas que menos que es curioso, ¿no? que a las 12 de la noche eran 23 y a las 2 y pico son 25 bueno, cosas extrañas más hoy he hecho 16 repeticiones tenéis subidas 500 y pico 570 positivos algo así ahora lo vamos a repasar a ver dónde me meto yo las llaves este vídeo va a ser largo pero bueno me da lo mismo a ver, vamos a meterlas aquí aquí en el bolsillo aquí delante bueno más o menos como no voy a correr no se me van a caer aquí va a decir bueno, he empezado primera tanda de 4 he hecho las tandas hoy de 4 tengo muchas cosas que decir hoy muchas si no haré dos vídeos una tanda de 4 a 5.45 ya un poco fuerte ¿vale? que he empezado un poco fuerte 5.45 bien objetivo era sacar 15 o 16 hoy ¿vale? el otro día saqué 15 a 5.56 me parece 5.53 5.56 quizás y digo va, voy a ver si lo mejoro no ha habido huevos de mejorarlo pero bueno también hemos tenido algún problemilla digestivo vamos con el tema primera tanda 5.45 guay digo guay esto nos lo acabemos hoy con patatas segunda tanda de la 5 a la 8 a la 5.678 ahí la he cagado y me he ido a 5.56 es decir he perdido un montón de media y la media total ya iba a 5.56 ¿por qué? porque he cometido el error de tomarme dos cápsulas de creatina que encontré un bote de creatina que digo esto no he mirado si está caducado pero seguro que está caducado por poco pero esto la ha caducado y digo voy a gastarlas y digo mira la creatina va bien para subir va bien la creatina realmente va bien para subir lo que pasa es que se nota a la una hora o dos horas de tomártela la creatina se nota muy lenta se nota cuando lleva mucho rato tú por ejemplo vas a hacer un entreno grande una tirada de 30 y te tomas la creatina al salir al salir o antes de salir antes de empezar a correr incluso y la notas en el 20 o en el 20 y pico o sea cero la idea la creatina es muy lenta muy lenta por lo menos la que yo tengo la creatina alcalin que es la cara es la cara es la de cápsula no es la en polvo la monohidrato que se engorda mucho y no la he probado no sé decirte el efecto el resultado pero la creatina alcalin que es la que engorda menos la que menos agua retiene ya digo se nota en la fuerza en su vida pero necesitas como dos horas y media o algo así para notarla es decir que yo y realmente si la he notado ha sido ahora última hora al principio solo me ha servido para notarme el estómago hinchado y una mierda he perdido por eso un montón de media me he parado dos veces al baño y he perdido un montón de media sobre todo de la 5 a la 8 ahí sobre todo estaba hinchado y no podía apretar no podía correr perdí un montón de media ha sido un fallo tomar la creatina tenía que haberme la tomado pues a lo mejor una hora antes de salir para que esa primera hora que rebota el estómago un poco digamos se pase y ya poder pues luego rendir normal ¿vale? tercera tanda a 6.02 y digo mierda digo ya los 6 ya no los sacamos yo quería sacar menos de 5.56 y ya digo pues ni los 6 los sacamos iba a 6.02 en la 12 en la 12 he acabado a 6.02 de media digo guau pues esto ya cagada digo bueno pues venga vamos a apretar lo que podamos bueno pues por pichiripa la he sacado a 6 es decir he mejorado 2 segundos en la media de la 12 de la 13 a la 16 que ya ha tenido mérito ya ha tenido mérito porque vas reventado ¿vale? ya está hemos trabajado intentando a 154 casi todo lo he intentado sacar más o menos a 154 aunque se me ha ido a veces 156 157 en algunos momentos en la subida pero que la idea digamos era conservar a 154 y luego ya la parte ya entre sí a partir de la 11 o por ahí ya iba cansado el cuerpo y ya se me subían solas las pulsaciones se me subían solas ya iba 158 como el que no quiere la cosa sin nada iba 158 iba cómodo pero las pulsaciones iban arriba ¿vale? y ya está al final hemos mejorado a 6 ¿vale? resultados del entreno vamos a cerrar el entreno aquí tenemos 12,4 kilómetros prácticamente ¿vale? a 6 ¿vale? y bueno venga vamos a a cerrar guardar vamos a ver vamos a ver los resultados que nos da de 3,5 0,6 en la parte alta en aeróbico 3,5 aeróbico 24 horas de recuperación bueno lógico el otro día te acordaréis que me dijo 22 para 15 repeticiones uy para 16 repeticiones me ha dicho 24 me ha desgastado un poco de más ¿eh? vale vamos a mirar luego los detalles y ya está por ver un poco la frecuencia media y tal pero vamos prácticamente esto aquí que si no veis aquí otras cosas la pared 12,38 vamos a tocar los detalles 1 hora 14 6 794 calorías vamos subiendo las calorías lógicamente vale 145 pulsaciones de media 165 máximas 170 de cadencia nunca nunca andamos aquí nunca se anda nunca se anda porque estoy haciendo serie de asfalto solo falta que ande aquí o sea aquí o va más lento o va más rápido pero aquí no se anda ni vamos prohibido andar vale y ya está del nivel 570 positivo 532 negativo vale ya está poco más vale esto pues ya está nos salimos de aquí y si no haré otro otro vídeo por si no vamos a mezclar aquí va a ser un vídeo demasiado largo vale pero bueno contento más o menos se va trabajando medio bien las piernas se encuentran muy bien solo me ha hecho un poco de desconexión de la pierna izquierda cuando estaba en la 15 o en la 14 en la 14 o en la 15 de subida de la 16 como iba a 160 más o menos y digo no si es por las pulsaciones yo creo que ha sido más casualidad me ha hecho un poco de que se te va la fuerza de la pierna izquierda digo mire ya está el cuerpo un poco quitando quitando voy diciendo ve frenando ve frenando ve quitándote ve aflojando pero bueno luego en la 15 de la 16 se ha vuelto a recuperar ya tenía la fuerza normal o sea que bien bien o sea que contento contento la parte final la he hecho a 164 ya llegando en la última que le he apretado un poquito sin abusar pero le he apretado un poquito a ver me gusta tentarme un poco cuando ya estoy acabando y sé que ya tengo todos los cartuchos ya gastados y no tengo que correr más ¿sabes? y le he hecho eso un poquito de aprete bien bien estoy contento estoy contento el cuerpo responde no estoy en lo más fino de cuerpo no estoy en los mejores entrenos de todo pero bien o sea suficiente suficiente ¿vale? así que nada contento dejamos esto aquí este va para el Instagram si lo quieres subir y vamos a hacer otro vídeo de motivación me explico un poco lo que yo hago para motivarme un poquito y en qué me vas ¿vale?